Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Canal F, les habla Luz Merinarios. Estamos en la peluquería Médici Mechas, centro comercial Veracruz. Los encontramos ubicados en novena con quince o novena con dieciséis. Y estamos aquí para promocionar el champú cubrimiento de cana tan solo cinco minutos en su procedimiento. Los esperamos por acá. Bueno, nos encontramos aquí en Meri Mechas, donde me van a volver a tinturar el cabello para que me quede más negrito y vamos a cubrir esas canas con el champú mágico, que no son sino en diez minuticos, en menos de diez minuticos, vamos a ver que ya tengo el pelo totalmente negro y no esas canitas. Entonces vamos a mostrar el procedimiento. Listo, aquí tenemos el champú. Ya cortamos punta. Bueno, ya tengo guantes puestos para no mancharnos las manos. Ahora vamos a ver el procedimiento. Humedecemos el cabello, aplicamos el champú, lo debemos actuar por diez minutos, enjuagamos. Bueno, ahora vamos al proceso de enjuagar el cabello. Lo mezclamos muy bien, quede uniforme. Gracias. 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 Bueno. Bueno, después de aplicar el champú, esperamos 10 minutos antes de poder lavarlo y ya queda el cabello totalmente negro. Así que vamos a verlo. Pues allí color negro, castaño y azul. Gracias. 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 Ya terminó la parte de la tinta del cabello. Ahora vamos a ver como quedé bien al regreso